Me gusta cómo tiene la casa, tan diferente, tan íntima. Qué amable es, señorita. Gracias a todas las jóvenes lindas, les digo, señorita, no se ofrecen. Adelante, linda. Débalo mientras esté caliente. No se preocupe por una cosa así, linda. Lo limpiaré. Sigue si amarse en el timbre. Si es sensata, huirá, querida, huirá. Porque quedarse aquí sería peor que la muerte. Ellos flotan. Ellos flotan. Me preocupas mucho, Beverly. Me preocupas mucho. Nada te servirá huir, Beverly. ¡Tú no eres real! ¡Tú no eres real! ¡Tú no eres real! ¡Fuera! ¡DiFuera!